Bueno vamos, nuestro primer vuelo en globo, esto es HUGE Hunter Bali New South Wales en un amanecer del 12 de febrero del 2019 en el cumpleaños de Isabela Bueno mis amigos de arriba subieron, subieron Hice un video, si está bien ¿Será que lo que hago en tapones es de su etamina? Ay ese globo no supero, está encima de nosotros Bueno habíamos visto unos canguros pero al notar de que nosotros estábamos llegando ¿Dónde? 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 ¿Dónde van a acabar los árboles? ¿Dónde? Están allí Es una familia Es papá, mamá No, 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 no Bien.